Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Tener Espiritual? Yo soy Estibia y estamos aquí para compartirte mis queridos amigos de Pisces y amigas de Pisces para este mes de septiembre. ¿Cómo está tu persona especial? ¿Cómo está tu expareja? Vamos a ver qué sentimientos tiene, hacia dónde va la relación, aún te ama, aún te quiere. ¿Qué pasa con tu persona especial, mis queridos amigos de Pisces? Entonces, vamos a averiguar lo que sucede con ella, o con él. Pido que te conectes a tu persona especial para ver qué te dice el tarot. Para ti que eres Pisces, Sol, Luna, Ascendente. Vamos a conectarnos completamente con tu persona especial. Para ti que eres Pisces, Sol, Luna, Ascendente. Te recuerdo que es una lectura general, puede que resone todo lo que estemos diciendo aquí. De no ser así, déjalo pasar, ya el universo sabe para quién es esta lectura. Y si tú quieres una lectura personalizada, que se enfoque de acuerdo a tus propias energías y tu persona especial, mis datos de contacto están aquí, en la descripción del video. También te recuerdo que tenemos terapia de bloqueo para la salud, para el amor y la abundancia. Todo ello podemos ayudarte a que tengas una vida plena. Asimismo, mi dato de contacto en la descripción del video. Vamos a arrancar, mis queridos amigos de Pisces, para tu persona especial. Muy bien. Arrancamos con un inicio de la relación con una persona que es un poquito enérgica. Estamos hablando que puede ser Gémini, Libra o Acuario, tu persona especial. ¿Qué sucede con esto, mis queridos amigos? Que estamos arrancando con esta carta de inicio de esta persona que quiero ofrecerte. Y sin embargo, están separados. Vamos a ver qué sucedió en esta relación que tenían muchas ilusiones, alegría y felicidad. Es una relación del pasado que ustedes están viviendo. Vienen del pasado. Algunos tienen años. Otros quizás de otra vida, pero bueno. Aquí lo tenemos. Que por alguna situación, tu persona especial siente que todo se vino abajo de la relación. Quisiera volver a comenzar. Volver a iniciar contigo. ¿Qué? Bueno, aquí tenemos. Estas cartas, mis queridos amigos de Pisces. Con tu persona especial. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esta situación. De que ustedes, a pesar que tienen esta relación del pasado y hay movimiento rápido. De volverse a comunicar, hay pasión. Hay mucha pasión con ustedes. ¿Quieren este inicio? Otra vez, retomarlo. Porque les da mucha alegría esta relación. Y hoy están dispuestos a enfrentar a esta persona. Está dispuesta a tu Pisces. Que esta persona quiere regresar contigo. Quiere iniciar otra vez la relación. Ahora ya sabe a plenitud. A lo mejor estaba viendo alguna situación de conflicto, de dolor que no sabía qué decidir. Quizás sale de una relación y entra y te conoce. Y es donde está este conflicto que esta persona ha estado atravesando. Pero lo bueno es que esta persona ya sabe en realidad hacia dónde ir, hacia qué comienzo. Solo es cuestión que decida. Con lo que tiene y hacia dónde va. Para que venga contigo a retomar esta relación. Hay un inicio. Y esto sería para algunos algún desplazamiento, algún viaje para que se dé este inicio. Y poder ofrecerte la copa. Esto viene ya muy pronto. Para ustedes, las personas que son cáncer, escorpión y Pisces. Viene esta situación. Que hay el ofrecimiento. Porque bueno, ya es una persona decidida. Sabe lo que quiere. Y está empeñado a volver a retomar la relación que tiene contigo Pisces. Ponte en el lugar que te corresponda. Ya sea que tú lo estás haciendo. O a esa persona le corresponde lo que estoy diciendo. Ahí lo aplicas en tu caso. Para él o para ella. Era una relación de tiempo. Como comentamos, donde había mucha felicidad. Mucha alegría. Esas circunstancias que lo marcaron. Posiblemente algún divorcio. Alguna dificultad con una pareja anterior. Es lo que ha estado bloqueando esta relación. Y que esta persona sentía una gran carga. Hoy viene ya un cambio de energías. Y se ve ya lo que es la familia. El poder vivir juntos. Y está contemplando esa situación. Ya de decidir qué es lo que va a querer con su vida. Y analizar lo que ya no está. Y qué es lo que quiere contigo. Que es una plenitud. Una familia. Con todas las bases. Con toda la alegría. Y el entusiasmo de la felicidad. Es lo que quiere establecer esta persona especial. Muy trabajadora. Muy metido en lo suyo. Pero bueno. Tiene sentimientos bien. Y quiere volver a comenzar. Volver a iniciar. Y como digo. Hay algún viaje que se va a dar. Aquí para algunos de ustedes. Y va a ser muy pronto. Esta situación. Ya decidiendo realmente. Qué es lo que quiere hacer. Porque bueno. Sí. Lo vemos que la ha pasado mal. Pero aún recuerda. Esos sentimientos de amor. Que tiene esta persona contigo. Por supuesto que los tiene. Aún sabe lo que siente. Que hay amor. Solamente que tiene que salir. De ese sufrimiento. Soltarlo ya. Y contemplar todas las posibilidades. Para amarse. Esta persona te recuerda totalmente. Sabe que tú eres esa persona. Que da el amor. El cariño. De verdad. Sincero. Y viene muy pronto ya. Hacia ti Pisces. A volver a retomar esta relación. Porque te piensa en todo momento. En todo instante. Y sueña. Con volver a estar esos momentos felices. Alegres. Contentos. Que hay sentimientos. Y lo sabe. Entonces. Pues la verdad que lo veo muy bien. Esta carta. Si tenemos una situación. Que esta persona. Vivió. De alguna manera. O igual. Había la relación. Con alguien más aquí. O sale de una relación. De un divorcio. Y es ahí donde se complica. La situación. Que ahora esta persona. Ha tratado de equilibrar. Para volver. Ya a retomar su camino. Ir. Decidido. A establecer. Lo que quiere. Y aunque sea. Lejos. Y se tarde un poco. Está contemplando. Esa situación. Hay algunos. Que están muy encerrados. En su pasado. Y esto. Hace que se retrasen más. El momento. De venir. Hacia ustedes. Entonces. Sea quien esté encerrado. En este pasado. Hay que liberarlo. Soltarlo. Y analizar. Qué es lo que quiero. Para mi vida. Una vez. Que esta persona. Se quite. Ese bloqueo mental. Y tome una decisión. Qué es lo mejor. Que viene para él. O para ella. En base a todo. Lo que ha estado viviendo. Lo suelto. Y se libere. Va a poder determinar. El rumbo de su vida. Qué es. La relación. Y la importancia. Que va a darle. A ella. Está muy metido. O metida en ello. Está empleando. Sus conocimientos. Se lo diría. Que ha aprendido. A través del tiempo. Y esto le va a ayudar. A tomar la mejor decisión. Ya de soltar. Y liberar. Esa situación. De dolor. Y de angustia. Para poder vivir contigo. Una relación plena. Y en tu caso. Mi querido amigo. De Pisces. O amiga. Estás muy pensativo. Estás muy metido. En los recuerdos. En sus fotografías. En los momentos. Que vivieron. Y están compartiendo. Todos sus detalles. Analizando. La vida. Pensando. En lo que tenía. Y bueno. Eso es lo que tú haces. También. Observando. Sus movimientos. A la distancia. Es lo que veo. Que estás. Realizando. Es bueno. Que tú cheques. Esos movimientos. Y que te sientas pleno. Mi querido Pisces. Porque así. Sabes. Si aún tu persona. Está ahí. Y está para ti. Aunque tú. Ya te has pasado. Muchos momentos. Analizando. Aprendiendo. Todo lo que tú puedes. Para poder salir adelante. Ver la vida de otra manera. Y explorar nuevos horizontes. Con tu persona especial. Es lo que vemos. Que estás ya. En esa etapa. De avance. Que a pesar de las circunstancias. Que has tenido. Con esta persona. Y esta persona también. Que no ha sido. Del todo como tú quisieras. Te has mantenido en equilibrio. Y te has estado preparando. Más. A nivel de evolución. Continua. De tu propia vida. Y eso es muy bueno para ti. Mis queridos amigos. De Pisces. Así. Es importante. Que sigas Pisces. Para que alcances. La plenitud de tu vida. Tal como tú quieres. Esto es lo que vemos. Para ustedes. Que son del signo. De Pisces. Muy bien. Vamos a ver ahora. Lo que viene para ti. Mis queridos amigos. De Pisces. El consejo de los divinos ángeles. Que traen para ti. Y tu persona especial. Los divinos ángeles. Para tu persona especial. Te dicen. Que es el momento ideal. Y para ti. Te dicen. Que en unas semanas. Vamos a darle. El tiempo. Y el espacio. A cada uno de ustedes. Que necesita. Mi querido amigo Pisces. En tu caso. Es una semana. Si tu persona especial. El momento ideal. Que él puede actuar. Puede también. Resolver ya. Ese conflicto. Que a lo mejor. Ya lo suelta. En este momento actual. Momento ideal. Y en el caso tuyo. Bueno. Quizás. Ya lo veas. Retomada la relación. En unas semanas. Es lo que te dicen los ángeles. Hay que. Estar siempre. Contentos. Felices. Positivos. En esta actitud. De que esto viene hacia ti. Para que pueda avanzar. Y se pueda dar. Esa vida que quieres. En conjunto. Solo es cuestión de tiempo. Que se dé la relación. El tiempo. Es simbólico. Acuérdate que esto. Puede ser muy rápido. O puede tardar. Pero. Si hay que mantener. En mí. El entusiasmo. Y la alegría. Para que esta relación. Pueda otra vez. Retomar. El rumbo. Que tú quieres. Esto es lo que estamos viendo. Para ti. Mi querido amigo. De Pisces. También. En algunas cuestiones. Tú sientas. Alguna. Manera. Que te bloquea. Y no avanzas. En la situación. Como tú quieras. Y esto te hace. Que no seas. Feliz. Te invitan los ángeles. A que te liberes. De cualquier. Circunstancia. Que te limite. Porque. También. Te puedes enfocar. Mucho en tu interior. Tú eres una persona. Muy intuitiva. De tal forma. Que todos. Tus deseos. De tu corazón. Se pueden. Realizar. Te invitan. A que hagas meditación. Y oración. Que tengas. Mucha paciencia. Pisces. Si quieres. Que las cosas. Evolucionen. De la mejor manera. Para ti. Una vez. Que lo logres. Vas a poder. Hacer. Todo lo que te propongas. Desde tu corazón. Pero de una forma. Sincera. Amena. Amar. En realidad. Ver con alegría. Con esos ojos. Con ese entusiasmo. A tu persona especial. Y esta persona. También. Está volteando. A verte. Porque aún. Hay sentimientos. Muy marcados. En ambos. Mostrar siempre. El cariño. La pasión. Entre ambos. Así. Esta relación. Puede avanzar. De la mejor manera. Y claro. Que esta persona. Está pensando en ti. Y se siente. Que van a avanzar. En esta relación. Con una gran. Seguridad. En sí mismo. Claro. No sabe cómo. Pero va a suceder. Y esto es porque ya. El creador y los ángeles. Están interviniendo. Para que eso se ponga en acción. Y así pueda realizar todo lo que tú quieras. Siempre mantén. La creatividad. En tu vida. Para que toda la. Prosperidad. La abundancia. Y el amor. Se manifiesten. A plenitud. En tu vida. Esto es lo que dicen. Los divinos ángeles. Que si yo. Me mantengo en este ritmo. Y si suelto. Aquellas dudas. Y confusiones. Manteniendo. La fe. En que todas mis preocupaciones. Y dudas. Serán resueltas. Por el creador. Así yo. Voy a renovar este amor. Y abrirme siempre la posibilidad. De recibir siempre. Lo mejor. Para mí. Y para mi persona especial. De Pisces. Amiga y amigo. Tu persona especial. Ambos reciban. Las bendiciones del creador. Vamos a ver. Que te dicen. Los divinos ángeles. Del amor. Para ustedes. Que son Pisces. Sol. Luna ascendente. Vamos a ver. Que consejo traen. Para que puedan retomar bien. La relación de tu. Persona especial. Tu expareja. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos la primera carta. Donde te habla. De finanzas y trabajo. Muy bien. Vamos a sacarlas primero. Y ahorita las comentamos. Estas son las cartas que traen para ti los divinos ángeles. Para ti que eres Pisces para este mes de septiembre. Tenemos que tengas cuidado con tus finanzas. Porque esto puede provocar alguna situación de conflicto. Ya sea en tu vida personal. O con tu persona especial. Aún así que la relación no se está dando a plenitud. Puede ser del caso. Simplemente los ángeles dicen. Continúa. Deja que avance. Hasta el fin. Y para que pueda avanzar como yo quiero. Es. Primero me voy a querer a mí mismo. Me voy a respetar. Y de esta forma me voy a hacer más atractiva. Más hermosa o hermoso. Los ángeles te dicen que mereces. El amor. Eres digno de ser amado. Mi querido Pisces. Y te piden que lo expreses. Es que tú te lances a dar el primer paso. Y así vas a encontrar. Este. Amor a plenitud. Pero también. Hay algunos que van a encontrar un nuevo amor. Y va a ser una. Plenitud de romanticismo. Que van a llevar dentro. Eso es lo que dicen los ángeles. Que contemples tu vida amorosa. Con optimismo. Y si tú mantienes siempre. El pensamiento positivo. Y la fe. Te van a traer el amor de vuelta. Si yo voy a tener mi vida amorosa. En esta situación. Con optimismo. Puedo atraer más de esto. A mi vida. Es importante enfocarnos. Porque a veces cuando no está la relación. Funcionando como yo quiero. Esto hace. Que me dé. Una situación de enojo. De. Intolerancia. Con mi persona especial. Y en lugar de tener una actitud positiva. Muestro una actitud negativa. Y en lugar de avanzar. Esto se detiene. Por eso los ángeles te dicen. Que en todo momento. Si tú mantienes esos pensamientos positivos. Vas a poder atraer de nuevo el amor a tu vida. Es así de sencillo y de simple. Entonces. Puedes disfrutar plenamente. La compañía. La presencia. Ser. Ser esa pareja que tú quieres. Con tu persona especial. Y una vez que lo logres. Ellos te invitan a que pases. Una luna de miel. Juntos. Pisces. Con tu persona especial. Esto es así. Que se den unas vacaciones juntos. Se declaren su amor. Vivan. Esa presencia maravillosa. Toda esa chispa. Esa luz. Que pasen. En mayor tiempo posible. Y que disfruten plenamente. Ese amor. Esa pasión. Que los ha caracterizado. Igual si pueden ir lejos. Pueden irse de viaje. Para que ahí. Otra vez. Retomen su amor. Como estaban antes. Y definan. Cuál es el camino que quieren estar. Ustedes dos. En conjunto. A la par. Es así de sencillo. Que lo pueden tener todo. A plenitud. A medida que tú te abras a ello. Mi querido amigo de Pisces. Vamos a poner atención. Esperar ese tiempo. Para ti Pisces. Unas semanas. Y tu persona especial. A lo mejor actúa de inmediato. Deja que suceda. Ya después me comentas. Cómo está esta situación. Pero por lo pronto. Me voy a mantener. En este estado de optimismo. Y dejar negatividades. Para que mi vida pueda fluir. De la manera que yo quiero. Esto es para ti. Mi querido amigo de Pisces. Esta lectura. Espero que te guste. Si es así. Regálame un me gusta. A este video. Para seguirte compartiendo. Más videos de este tipo. Te pido que te suscribas. Al canal. De centro de Atenida Espiritual. Activa la campanita. Y así te van a llegar. Todas las notificaciones. De todas las actividades. De todas las actividades. De todas las actividades. Que estamos realizando. Aquí en el canal. También te pido. Que lo compartas. En las redes sociales. Para que todas las personas. Se ayuden. Y se beneficien. De esos consejos. Del creador. Y los divinos ángeles. También. Compártelo. Con tus amigos. Y familiares. En whatsapp. Para que escuchen. Este video. Y cambie su vida. Y la transforme. En todos los sentidos. Y puedan tener. Una vida. Que ellos quieren tener. Hasta aquí amigos. De Pisces. Me da mucho gusto. Haberte compartido. También amiga de Pisces. Este video. Después vamos a estar. Compartiendo otro video. Para ver. Como fluyen las energías. También te invito. Que aquí en el canal. Hay más videos del amor. Para que vayas. A verlos. Búscalos. Y a ver. Qué mensaje también traen por ahí. Para ti. De acuerdo al video. Que estamos ahí grabando. Diferentes. Donde puedes checar. Tu persona especial también. Nos vemos en otro video. Yo soy Estivia. Te mando fuerte abrazo. Bendiciones infinitas. Para todos. Hasta pronto. Bendiciones. 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 Bendiciones.